Aquí está la Ministra de Cultura. Bueno, el Imperio Norteamericano ha venido hablando en estos últimos meses de que Venezuela necesita ayuda humanitaria. Sin embargo, ayer impuso sanciones económicas. Parece que es contradictorio el asunto. ¿Qué nos puede decir usted como Ministra al respecto? Mira, aquí está un pueblo en resistencia, pero un pueblo feliz, que se niega a perder su identidad, su soberanía. Esto es hermoso. Este pueblo se vino caminando, atravesando toda la ciudad, pero con una manifestación de alegría, de hermoso sentir de pueblo, en unión cívico-militar. Nunca se habían visto generales, junto a obreros, campesinos, compañeros, todos, todos en una sola marcha, en defensa de este proceso bolivariano. Ellos no saben lo que hicieron. Lo que hicieron fue activar la dignidad de un pueblo que se niega a entregar los logros de esta revolución. Así que estamos en una gran fiesta, pero preparándonos siempre para la guerra. Muchísimas gracias a la Ministra. El acto de instalación de la reunión preparatoria de la Cumbre Mundial de Solidaridad con Venezuela, actividad que se realiza en el Salón Sucre de la Cancillería Venezolana, 23 activistas sociales de 17 países del mundo y 22 movimientos sociales e intelectuales nacionales se dan cita en este lugar. En el mediodía vamos a escuchar las palabras de Díaz Rago, vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Al Compañero Luciano Basapollo, profesor de la Universidad Sapiencia de Roma, delegado del rector para Relaciones Internacionales con América Latina y el Caribe. Al Compañero Ektini, paciente académico de la Federación Rusa. Al Compañero Jorge Arias Díaz, vicejefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Al Compañero Jorge Arias Díaz, vicejefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista.